Buenas noches, buenas noches a todos los que estaban ya esperando el en vivo. Esta tarde no será para risas, ni juegos, ni diversión, porque como todos ya sabemos de la... desastre natural en Guatemala, un país vecino que nosotros hemos visitado ya como tres veces como canal, y con lo cual nosotros queremos solidarizarnos. Ese es el propósito de este en vivo y pues decirles también a todos ustedes que hemos abierto una cuenta GoFundMe para todos los que están ahí en el chat, en el en vivo. Será destinado también para la ayuda que vamos a llevar el día de mañana junto con el salvador plus porque también vamos a unir con ellos. Ellos hicieron en vivo y también recolectaron dinero y aparte de eso pues tenían algunos fondos por ahí que también van a aportar para la causa, que acá en la parte de arriba debe aparecer la opción de una cuenta que dice fuerza guatemala, ahí va a estar el link disponible para que todo el que quiera ayudar a través de GoFundMe también lo pueda hacer. La verdad son desastres naturales que como humanos no podemos predecirlo, yo creo que los científicos ni ellos que tienen los mejores equipos pues tampoco lo pueden lo pueden predecir. A veces está fuera del alcance también de las manos de ellos y en realidad no sé cuántos de ustedes han visto los vídeos de cómo se vio esa explosión. Así de repente aparece la gran explosión y la lava no es como como una vez en la vez que va caminando despacito, sino que fue una gran explosión y pues lo verdad a las personas que estaban ahí cerca en algunas aldeas aledañas pues no tuvieron la oportunidad de poder evacuar el lugar ni nada entonces los tomó por sorpresa y pues la verdad nosotros nos nos solarizamos con todos ellos, a pesar que somos otro país, pero la verdad que somos hermanos verdad, todos como humanos y más siendo vecinos con un pueblo vecino como es Guatemala pues nosotros la verdad sentimos el dolor, sentimos lo que ellos están pasando. Es una tristeza ver una fotografía donde aparecen cinco niños en una cama que no, pues sí verdad, no lograron salir a tiempo y quedaron los cinco hermanitos quizás eran hermanos, pequeños se miraban como de cinco o siete años, ahí en una cama verdad y cubiertos por ceniza y es la verdad es lamentable. Uno siente, se siente impotente al ver esas cosas pues porque uno desearía poder haber hecho algo pero en realidad está fuera de nuestro alcance y no se no se puede hacer absolutamente nada. Yo sé que hay bastantes hermanos de Guatemala que miran nuestros vídeos también aunque tal vez no vivan en Guatemala pero viven en Estados Unidos, en Canadá o en un otro país. También ahí en el superchale está nuestro amigo de Guatemala Giovanni para ver si también nos podía echar la mano al menos diciéndonos o dándonos una idea más o menos dónde poder llegar mañana. En realidad no sabemos para dónde exactamente vamos porque no sabemos si permiten las autoridades de ese país llegar a un lugar cercano a la tragedia o algún albergue o de plano tenemos que ir nomás a entregarlo a un centro de acopio. Yo creo que en realidad no importa dónde se entregue la ayuda, lo importante es poderla entregar. También nos vamos a unir con El Salvador Plus porque ellos también están unidos en esta causa, ellos también han recolectado dinero a través de un en vivo, aparte ellos tenían también unos fondos de ayudas que tenían y de comidas que también lo están utilizando para ayudar a nuestros hermanos guatemaltecos. Así es de que nos vamos a unir con ellos, nos vamos a ir como dos canales diferentes pero unidos en la misma causa, ellos con los fondos propios y nosotros con nuestros fondos propios. Así que la ayuda va a ser gracias a Dios multiplicada porque vamos a ir hasta el momento dos canales que gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder ser parte de esta ayuda, verdad. El día llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar, unir el mundo de una vez. Tantos necesitan un nuevo amanecer, hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar, cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos no hay nada que entender, para triunfar tenemos que entender. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar, la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. De corazón, que sepan que importantes son, que su pesar sentimos todos también hoy. Y que no están solos, queremos ayudar, con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Tú, llenos de esperanza, podemos rescatar, la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Cuando alguna vez te canses de luchar, te canses de luchar, recuerda que estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano, para juntos aprender, la manera de poder vencer. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar, la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos amor, somos el mundo, somos el mundo, somos el mundo, somos el mundo, somos el mundo. No hay nada que temer, si estamos juntos, tú y yo, juntos tú y yo. Tantos necesitan, un nuevo amanecer. Y solamente juntos, juntos, volveremos a renocer. Somos amor, somos el mundo, somos el mundo, somos el mundo, somos la luz que alumbra con lo más oscuro. Amém. Gracias.